Hola a todos y todas, aquí Jueodalitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo, algo frustrante para mí, pero bueno, al final lo voy a traer como pueda y como salga el gameplay, amigos, como salga el gameplay. Espero que os guste, se trata del juego Bugs Bunny Double Trouble, voy a ponerlo en fácil, sí, voy a ponerlo en fácil porque ni en medio, no me lo paso ni en fácil, así que espero que os guste y intentar pasarme alguna pantalla, de estos dos niveles me puedo pasar una, pero la segunda no me la voy a pasar. Así que nada, espero que os guste y vamos allá, esto es un sueño de Bugs. Así que vamos allá, creo que este juego no lo he subido nunca, eso sí, para mí es muy frustrante, la verdad, esta pantalla si me la logro pasar el peruista, la del toro, bueno amigos, espero que os guste y bueno, ¿de qué trata esto? Pues, es fácil, muy bien Bugs. Hola guapú, bueno, aquí consiste en guiar a Lucas por los carteles de... ya he perdido a Lucas, ¿por qué tonto? Eh, aquí abajo, gracias, aquí consiste este primer nivel si consigo pasármelo, joli Lucas, hijo, estoy al lado tuyo, ¿vale? Este nivel si consigo pasármelo, pero luego ya se ha abundó, no me lo voy a pasar, ya me ha quitado una vida. Vaya por dios, ay Lucas, ay perdiendo vida como toto, ¿a dónde vas? Hacia arriba. Lucas, eres un gilín, vamos. Bueno, Duke Rabbit, ¿ves? Primer nivel fácil, ahora el segundo. Están quitando vida como loco, ¿eh? Lo siento Lucas, pero tengo que hacerlo. Ah, que por ahí no es. Qué casualidad. Bueno, aquí consiste en eso, guiar a Lucas a... vaya hombre, guiar a Lucas a... Ya me estoy liando. Ah, pues hay que guiar a Lucas por... en serio? Hombre, Lucas, tienes la inteligencia de cero, ¿eh? Pues hay que guiar a Lucas a... precisamente a eso, a... a que pase por los carteles de... de conejo, para que... para que el mer... ¡gracias! Pero claro, la inteligencia no es lo suyo. ¡Ay, qué pesados! ¡Hala, moridos! ¿Vas a coger tiempo? ¡Guau! Es que Lucas, ya le vale. ¡Ay, que me ha perdido de vista! ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo hago? ¿Para bajar, eh? Sí, sí, muy bonito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora como... diantres le...? Ahora como diantres... llegó hasta él, ¿eh? Ya manqueando desde el primer nivel. Parece perfecto. Pero ¿dónde se ha metido este pato? ¿Dónde te has metido? ¡Claro! ¡Normal! ¡Ha sido culpa tuya que te pierdes! ¡Que se veis! ¡Ah! ¡Y ya me ha quitado la vida! ¡Claro! ¡Exijo! ¡A lo que es tan tonto que... que se sube ahí! venga, venga Lucas, tío, estoy perdiendo vidas como tonto, eh, venga, ven para acá, gracias, como Vox solo tiene tres vidas, eh, qué bonito, haces la gulda, vamos baja, Lucas, te bajes, ahora, ahora sí, bueno, nivel pasado, aquí sí, puteando a Lucas, como siempre, bueno, ahora aquí llegó mi derrota brutal, de esta pantalla no me la paso ni de coña, he odiado a este toro en mi vida, en su día y ahora, aquí he odiado, lo que he llegado a odiar a este toro, así que bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar, sí que dije que en Twitter que que intentaría pasarme el toro, pero no hay manera, oh, stris, ven aquí, stupid lion, eh, gracias, luego encima esto que no hace nada más que tocar las narices, y que hay que hacer, pues coger lo de arriba, elementos, te piden coger unas tablas y TNT, no, ya tengo las tablas, vamos, ya os digo yo que no voy a conseguir pasarme este nivel, amigos, porque él está practicando por mi cuenta y no, no, que no, que no, que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo pasarme, no, yo lo voy a intentar, pero no puedo, apetecía traer este juego al canal, la verdad, apetecía traerlo, porque creo que no lo he traído, eso está abajo, y ya empezamos a liarme, aquí mi primo Hansito se lo sabe de memoria, yo no, ok, vale, sí, sí, pero necesito el TNT, gracias, vamos, eso es tiempo, eso no sé para qué irá, continúe tal vez, ahí con las garritas de los lions, qué pesados son, a cerrar a este león, porque si no me hace pupita, bueno, aquí, abajo, perfecto, ya tengo el TNT, ahora toca subir arriba, de la madriguera, de la madriguera, pero ya os digo yo, compañeros, que este nivel no me lo voy a pasar, si me lo paso con vosotros, será un milagro, eh, y si me lo consigo pasar con vosotros, será un milagro, pero no me lo paso, eh, lo he intentado, eh, no, lo he intentado varios días y que no me lo paso, que odio, de toro, todo para trolear a este toro, eh, tú para acá, gracias hombre, por tu jornada, a ver, qué hay que hacer aquí, coger un papel, lija, creo que era, vamos a cerrar al león aquí, solo me queda un golpe, pero quiero vida, gracias, las dos primeras madrigueras las puedo conseguir fácilmente, no, no subas, hombre, no subas, equivocado, leñe, las dos primeras madrigueras, esta y la que acabo de pasar, si te las consigo, pero ya la tercera es que es un mareo total, es un mareo total, porque es la más verídica de todas y es donde fracaso siempre, ya está, lija, conseguida, gracias por la garrita, sí, me puedes meter la garrita por donde te quepa, y ahora subí, bueno, sigue a ti, sí, 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 torito, qué odio te tengo, venga, por aquí, me sieme, si te lo, hay una que es la última, que es la más toca narices, o sea que, que la última va a ser la más toca narices, yo tengo que coger aquí pegamento y no sé que es eso, y solo me queda una vida, o sea, perder un continué en breve, veamos, comentado, he abierto eso, a ver si puedo subir, malditas garras, no, no puedo subir, venga, venga, entra, tranquilamente, buen león, perfecto, ya tengo un ingrediente, me queda el siguiente, que es el pegamento, parece ser, o lo que sea eso, o cola, no sé, si consigo pasarme este nivel será un milagro, os lo digo yo, que yo no me lo he podido pasar, no, sí, sí sé dónde hay que ir, hay que ir ahí, ya, hay que ir ahí si el nene quiere saltar, claro, he perdido un continuo a lo tonto, si el niño quiere saltar, eh, malditas garras, a ver por donde era, gracias por la zanahoria, Eso, pásate guapi. Hola, encerrado. A ver, señor Pox. Personalmente a mí de los Lune y tú me gusta más Lucas. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta más Lucas, pero bueno. A ver, saca la zarpa. Saca las garras. Ah, vale. Estos leones troleados hasta en jaula, ¿eh? Sí, sí. Si tengo que subir ahí, ¿pero cómo? Eso, es tiempo. Ah. Entiendo, entiendo. Lo último está aquí arriba. A ver cómo subo ahí arriba. Creo. Ah, ya he subido. A ver, ahora viene aquí la parte complicada. Perfecto. Vale. Maldito león. Hasta luego, Lucas. Que no está, que le acaba de matar el men. Bueno, ahora hay que ir al final. Y con las garritas. Con las garritas. ¿Qué pesado con las garritas? Los leonocitos. Y aquí me voy a aburrir mucho. Vaya hombre, no saltes, colega. Esto es lo que me fastidia también del juego. Que no salta cuando tienes que saltar, ¿sabes? Un momentito. Un momentito. Bueno, continuemos. Han llamado al timbre y me han interrumpido. Así que... A ver. A ver si el machote es capaz de subir aquí. Claro, si sube. Si sube. El tiempo apremia. Pero claro, le di al botón de salto y no le da la gana. Al conejo salta. Ahora. A ver, concentración. Ojo con las garras. Es que luego encima... Aparte de ser laberíntico. Que lo odio. Es que encima el laberíntico. Encima el laberíntico. Para tocarla. Claro. Ya os digo yo que de este nivel no voy a pasar, amigos. De este nivel no voy a pasar. Aparte de que lo odio. Si hubiera algún password para saltármelo lo haría, ¿eh? Si ya tengo todo. Ya tengo todo. Quiero salir... A la porra. De kamikaze. De pesados. Vamos. No te caigas, box. Una vida a la porra. Ah, que bien. Una crisol donde no lleva a la nada. No saltes. Vale. Quiero subir ya arriba. Tengo que subir para arriba. Por fin. Bueno, la última. A la que llama a Taxco. Y todo para hostiliar a este estúpido Bull. Y aquí, fracaso. Y esta es la esta. Que mi primo Hansino no sé cómo se las apaña para sabérselo, pero no. Aquí es donde voy a fallar. Amigos. Porque se me va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo. Me van a matar todas las vidas. Tengo que abrir esta dichosa reja. Que es donde me... Es donde me quedo. Pero vamos. Que no... No, no. Que no. Esta es la parte más laberíntica de todo. Vamos. Un laberinto total. Un laberinto total. Se abriera esta rejita, pero no. Gracias. Ah, que no llegas. ¿Verdad, Vox? No llegas. Desconcentración. Me están desconcentrando todo. Vamos. Vale, lo he activado. Pero no puedo activar eso porque no. Es aquí. Es aquí. Amigos. Es aquí. Amigos. Es donde voy a fracasar. Aquí es donde voy a fracasar. No tengo ni idea de dónde hay que ir. No tengo ni idea. No. No lo sé. Ah. Gracias, hombre. Ahora resulta que la reja que se me resistía la he abierto. Qué bonito. A ver si me da tiempo a coger el resto. Porque era lo chunguera eso. Amigos. No. Ahí vuelves otra vez al principio. Perfecto. Me queda la cola. Creo que me queda... No, hombre. Con un poco de suerte. Si tengo suerte, my friends, a lo mejor me consigo pasar este nivel. A lo mejor. Si tengo suerte, claro. Porque solo me queda un objeto. Que a veces eso sea un continúe extra. Puede ser. Doble troble. Vale. A ver, cuidado con la zarpita. Que aquí hay una zarpa de lion, ¿verdad? Esto es para la reja del lion. Me ha quedado un continúe. Y el objeto que me falta lo conseguí. Porque el que se me resistía era el otro. El último, vamos. Invencibilidad. A ver si lo consigo, por Dios. Me ha quedado muy poco tiempo. Y no quiero que me fastidien por tiempo. Y a coger tiempo... Eso, más tarde. Más tarde. Por tu tatis. Que lo consigan. O si no hago trampa. Ay, Dios. ¿Dónde estará el último objeto? ¿Dónde estará el dichoso último objeto? Ah, ahí está. Perfecto. Que te azulza el Jesper Jones. Bueno. Vais a tener suerte a lo mejor. Gracias. Otra vida quita. Ah, que no es por ahí. A lo mejor tenéis suerte y veis como trollea el toro. Por fin. Más de narices. O sea, ahora tengo que subir allí. Tengo que salir. A ver. Perfecto. Gracias. Tengo que atraerla hasta aquí. Que te azulza el Jesper Jones. Que te azulza el Jesper Jones. He podido trollear al toro. Por fin. Después de 80.000 intentos. Y Vox Pony lo celebra. Oye. Perfecto, amigos. Bueno, ya como me quedan pocos, pues vamos a probar hasta donde muera ya. Ya me queda un poco el B. Ya me queda poca vida. Creo que me queda solo un continúe. Aquí si el socio Banny le da la gana de saltar. Señor Vox. Porras. Vamos, Ubi. Al menos es todo un logro, amigos. Al menos es todo un logro. Por mierda. Bueno. Pues ya se me acaba. Bueno, espero que os haya gustado el juego. Espero que os haya gustado. Pero fíjate que como estuve varios días intentando pasarme el toro, amigo. Y no había manera de pasarme el dichoso toro. Y ahora grabo para vosotros y me paso al toro. Así que es un logro para mí. Espero que os haya gustado el juego. Y aquí me despido. Hasta el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.